A partir de este martes 13 de noviembre, se comenzaron a registrar las fuertes lluvias en toda la entidad, por lo que la Secretaría de Educación ha decidido suspender las clases para el miércoles 14 de noviembre en 13 municipios. Por medio de un comunicado, se informa que la suspensión es en todos los niveles educativos, en Cárdenas, Centra, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Tiapa. Ante esto, la dependencia hace un llamado a los directivos, sociedades de padres de familia y comités de participación social de estas localidades para atender cualquier recomendación preventiva ante los efectos que pudiera causar dicho fenómeno y con ello evitar riesgos por eventuales desprendimientos de láminas, derribe de árboles y otras afectaciones. Por último, se pide a la población escolar en general a estar atentos de la información oficial que se genere por parte del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Álvaro Falcón, Camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.